La pobreza, la riqueza, te amaré La salud, la enfermedad, yo te amaré La tristeza, la alegría, la tormenta, ven la paz A tu pueblo y sobre todo, te amaré Tú, mi hermano, yo te amaré La danza eterna entre tú y yo Tú, mi hermano, yo te amaré Hasta que la muerte no soña más En las buenas, buenas semanas, te amaré En el pecado, en la gracia, te amaré En la noche, en el frío, en la gracia, te amaré Tú, mi hermano, yo te amaré La danza eterna entre tú y yo Tú, mi hermano, yo te amaré Hasta que la muerte no soña más 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 Hasta que la muerte no soña más